En el 16 de mayo del año 92 En Sinaloa morió un tallo porque así lo quiso Dios Y no es fácil olvidarlo porque no tengo su voz Las estaciones de radio sus canciones no querían Ahora que ya lo mataron se escucha todito el día Cantaba un poco mormado pero era de buena cría Vemos trochar y nos hace ser un hombre de valor Canciones de traficantes muchas confuso el señor Autodicos los maleantes me quedó a su alrededor Fue en vida desconocido y muertos le hacen honores Están copiando su estilo y hay miles de imitadores En los Estados Unidos, México y alrededores Ya lo extrañan sus amigos del parayón y el parra Mataron un gallo fino lo demostra en su cantar Aunque se viera en peligro Tengo que lo hicieron rata En la tumba de Chalino Fue Gilguero hacia su nido Mientras compara un corrido Un señor desconocido Que se llama Lino Espino Ya con esta y me despido